¿Qué onda gente? Este video es más que nada para comentar un poco de lo que se vendrá Free Fire en estos días. Ya que el tema de regreso de los pases élites veteranos en Free Fire ya es un hecho completo. Pero no de la forma en la que ustedes creen que será. Ya que, como se sabe, en la región de India decidieron regresar del 21 al 31 de diciembre la ruleta de pases élites veteranos. En los cuales nos encontramos skins de las 5 primeras temporadas de pases. Y ese evento en el ETAAM pues obviamente no llegará. Pero sí algo parecido que más adelante se los comentaré a detalle. La vaina acá es que Garena activó las alarmas el día en que publicó esta imagen en donde pregunta ¿Qué pasa élite fue nuestro favorito? Y enseguida la gente pues empezó a especular del regreso de estos y cosas así. Lo cual puede ser una pista que Free Fire nos dejó para pues más adelante poder tenerla. Recordemos que muchos de los eventos que hay en otras regiones en el ETAAM no hay o nunca vendrán. Como esta ruleta que acabé de mostrar. Y lo digo porque en la región de Brasil hace poco publicaron una imagen igualita a la de acá. Pero con la diferencia de que ellos comentan en la imagen que los primeros pases élites están llegando. Y que tendrán la oportunidad de conseguir los artículos que vinieron del primer pase. ¿En qué evento será o cómo será? Pues no lo dicen. Y ahora sí, les explicaré cómo funciona todo esto de los pases élites antiguos en nuestra región. Tocará entender que hay una parte buena y otra mala. A partir del 1 de enero del 2023, Free Fire dejará de sacar pases élites para esta vez introducir el nuevo modelo llamado Pase Buya. Que es algo parecido pero con muchos cambios también. Y bueno, ¿Qué es el Pase Buya? Es el nuevo formato de Pase Élite que saldrá cada mes a partir del mes de enero del 2023. En el cual para conseguir el nuevo método de ítems será subiendo niveles y ganando experiencia. Cada 100 puntos de experiencia equivalen a un nivel. Ahora, ¿Qué diferencia hay entre el Pase Élite y el Pase Buya? Pues el Pase Buya tendrá un precio mucho más razonable. O sea, más caro. Por lo cual este Pase Buya tendrá mejores premios y recompensas. Y por supuesto, una nueva interfaz. Aquí igual les dejo un poco de la imagen referencia en donde se explica un poco mejor el tema. Pero eso sí, no le presten atención a las imágenes que están como ejemplo. Porque esas no lo son. Simplemente tomen la atención a las cositas que están por ahí. Ahora la pregunta que muchos tienen en mente. ¿Cómo se consigue esta vaina y cuánto cuesta? El Pase Buya tendrá tres fases. Como primera fase sería el Pase Gratis que tendría un costo de 0 diamantes. Pero que te da un límite máximo de llegar hasta el nivel 100. Como segundo tenemos el Pase Premium que tendría un costo de 300 diamantes. Y que te dará solamente acceso hasta el nivel 120. Lo cual pues hay que tener en consideración gente. Y por último el Pase Premium Max o el Pase Premium Plus. Sería el que tiene un costo más exagerado de 800 diamantes. Con el que por supuesto ya avanzarás de 1 hasta el nivel 50 de forma automática. Apenas lo compras con los 800. Ampliando también el acceso hasta el nivel 170. Ahora, aquí viene lo más importante y lo que deben de tener muy en cuenta gente. Una vez que completemos y lleguemos al nivel 150. Cada vez que pasemos un nivel adicional. Nos darán una caja en la cual podremos obtener premios exclusivos. Y es allí donde entraría lo veterano. Estas cajas que se asemejan a las cajitas que nos daban en los pases élites antiguos. Vendrían con ítems exclusivos. Entre los cuales estarían los objetos veteranos. Algo más o menos como lo que estamos viendo en este evento que fue en India. Pero conociendo Garena en nuestra región. Pues el sacar alguno de estos ítems exclusivos y veteranos va a ser casi imposible. Y es allí donde viene lo malo. Ya que para obtener una caja debes de llegar al nivel 150. Y a partir de ese empezar a subir los niveles extras. Que sería hasta el nivel 170. Y para subir de nivel pues tienes que obtener experiencia con misiones. Pero las misiones obviamente se van a acabar. Y la única forma en la cual podrás conseguir experiencia. Sería comparándola con dinero real. En el cual pues comprando tus amigos te pueden regalar experiencia. O sea que cada regalo de experiencia serían 8 puntos. Y el máximo de regalos que puedes recibir al día serían 4. Y obviamente la cantidad de experiencia máxima que puedes recibir en un día sería de 32 puntos. Por lo cual para subir de nivel que sería 100 puntos. Te tocaría esperar casi 4 días. Y la forma efectiva de conseguir experiencia sin demorar tanto sería comprándola. En la cual pues te cuesta 30 diamantes subir un nivel de los 150 que hay. Y si no te gusta esperar y deseas subir 50 niveles de golpe. Pues te costará 500 diamantitos así de fácil. Con la condición de que solo puedes hacer esto 2 veces por mes. O sea que puedes comprar máximo 100 niveles cada mes. Y es que la vaina con estos temas está demasiado jodida. A pesar de que regresen cosas veteranas el obtenerlas va a ser muy difícil. Prácticamente vas a tener que gastar muchos diamantes en tratar de sacar en alguna caja algo bueno. Y para el poco tiempo que Garena nos da en pasar de un pase bulla a otro pase bulla. Pues se complica bastante ya que solamente serían 30 días. Es verdad que las cajas serán para siempre y cada mes tendremos oportunidades. Pero asimismo cada mes vamos a tener que gastar 800 diamantes. Y adicionales casi 1000 diamantes para poder obtener muchas cajas. Y entre ellas pues poder sacar algo. Otra cosa bastante importante dentro del tema de los pases élites veteranos y su regreso. Es que solo regresarán a la TAM los ítems u objetos de los pases. No sus skins completas. O sea, no regresará el traje Sakura. No regresará el traje Hip Hop. Y no regresará el traje Destructor ni nada de esas vainas. Pero si regresarán sus mochilas, sus skins de vehículos, sus granadas, sus skins de caja de muerte, sus fondos, sus íconos, etc. O al menos eso es lo que se puede entender. Ya que aún no está tan claro en dónde y cómo quieran regresar las cosas veteranas al juego. Lo que sí sé es que será por medio del pase bulla. Pero de otra forma pues no lo sé la verdad. Ya que revisando la región de India. Ellos tienen un apartado en donde se habla del adiós de los pases élites y de lo siguiente que se viene. Y viendo el anuncio pues podemos leer que los ítems antiguos de los pases élites regresarán en diciembre. Después del 2022 los ítems de los pases élites estarán solamente en los pases bulla. Pero en los drops ultra raros. Los cuales pues ya comenté más arriba. Y después de eso nos envían un video el cual sería el que estamos viendo en pantalla. En donde se ve todo lo que puede estar dentro de estos drops ultra raros obviamente y difíciles de conseguir. Después del anuncio en otras regiones del regreso de los pases élites veteranos. Ya sea en eventos como el que vimos o en pases bulla pues. Tenemos el anuncio de ítems veteranos exclusivos. Los cuales serán únicamente para aquellas personas que empezaron a jugar Free Fire y lograron comprar los primeros 5 pases élites en el juego. Una especie de recompensa y a su vez consuelo por el regreso de lo que algún día se llamó exclusivo. Pero a los veteranos que lo compraron de verdad los recompensan dándoles lo mismo pero mejorado. Algo así como para que se sigan diferenciando de los demás. Cabe recalcar que nada de esto ha sido anunciado en la TAM. Pero en caso de que regresen los pases antiguos de cualquier manera. Obviamente a las personas que compraron los pases veteranos pues nos darán lo mismo. Ítems exclusivos como los que estamos viendo aquí. Algo bastante interesante pero como ya digo toca esperar para que se confirme todo por completo. Y bueno gente yo sé que este video fue un poco largo pero la intención por supuesto es de que se entienda un poco más a detalle o de forma completa todo lo que se viene más adelante con Free Fire. Algo que la verdad pues me tocó investigar un poquito más y arme un poquito más de las vainas para poder dar información como se debe mi hermano y no simple clickbait como les encanta a los demás. Ya sabes que si el video te gustó puedes dejar ese bello like que a mi siempre me ayuda. Compartir este video con tu amigo para que él sepa la verdad y nada más que la verdad. Y por supuesto suscribirte en caso de que seas nuevo en este canal. Un placer por mi parte haberles traído el contenido del día de hoy. Así que pues una vez dicho todo esto no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.